Música Queridos hermanos, todos en Cristo Jesús Desde creciendo en la fe sentimos gran complacencia en saludarlos En dirigirnos a ustedes para darles las gracias por su amor a Dios Por ese deseo y ese gran empeño puesto para conocerlo y agradarlo Para poder un día llegar a amarlo En nuestro anhelo de alcanzar ese gran premio de la vida nueva Prometida por nuestro Señor Jesucristo Desde creciendo en la fe, un día más, una nueva ocasión Un instante más con Dios Para unirnos a ese amor A ese amor que se mueve en nosotros, que nos ha creado Esa fuerza viva Que tiene el poder de hacerlo todo posible Solo basta la fe de cada uno de nosotros Porque bien dijo el Señor que según sea nuestra fe Así serán las obras grandes y maravillosas que el Señor podrá hacer en nosotros Vamos a prepararnos para este momento y apartarnos de toda distracción De toda bulla Dejemos un ambiente pleno y digno de la paz que Dios brindará a nosotros Para que entonces esa fuerza viva de nuestro Dios que se hará presente en medio de nosotros Pobre maravillas No te resistas a Dios, Él te está invitando Dedica este tiempo a Dios porque recuerden Que un día nos veremos con Él cara a cara después de esta vida Y ahora, mientras hay vida, es que tenemos la oportunidad De conocerlo, de agradarlo y de llegar a amarlo Para gozarnos de toda su bondad y misericordia Ven Espíritu Divino de Dios Ven desde lo alto, clamamos a nuestro Padre El Señor de la eternidad, Creador nuestro Padre, oh Dios eterno y glorioso Queremos alabarte y bendecirte, adorarte, glorificarte Reconocerte como nuestro Señor El que nos ha dado la vida, el que nos ha creado por amor Y el que por amor nos sostiene y se mantiene a nuestro lado Envía Padre, en el nombre de Jesucristo Te pedimos, tu Santo Espíritu Que se mueva en nosotros ardientemente Y que haga todas las maravillas Que sólo Él puede hacer en cada uno de nosotros Elevo mis brazos y abro mi corazón, amado Dios Para que el Espíritu Santo se mueva en mí Ven Espíritu Divino de Dios Ven, inunda mi vida, llena mi corazón Sana mis vacíos y mi tristeza Ven Espíritu Santo a poner en mí tus dones sagrados Inspírame para que este momento junto a Dios A través de la oración Deje para nosotros todas las maravillas Que Dios guarda Que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros En estos momentos Ven Espíritu Santo Enciende en nosotros la llama del amor Renueva nuestras fuerzas Renueva Espíritu Divino de Dios Nuestras esperanzas Y en nuestra pobreza espiritual Ven a renovarnos Ven, instáurate en nosotros Y no nos abandones nunca Acompáñanos Espíritu Divino de Dios Según la promesa de nuestro Padre Que estarías a nuestro lado hasta el último día Padre Dios Confiamos en las promesas de Jesús Porque son Parte de tu voluntad Es tu voluntad divina Permitir que Jesús Según su palabra Pueda estar junto a nosotros En estos momentos de oración Hacerse presente Y obrar maravillas Y tú desde el cielo Nos escucharías Padre Porque es en el nombre de tu amado Hijo Nuestro Salvador Jesucristo Que nos reunimos Para suplicar piedad y misericordia Nos reunimos en el nombre de Jesús Padre Para proclamar tu grandeza Para implorar Que tu favor nos alcance Para darte gracias Y para pedirte Que en nuestras necesidades Vengas a auxiliarnos Vengas a acompañarnos Vengas con todo tu poder Y con todos tus ejércitos de ángeles Junto a nuestra Madre la Virgen María Y acompañados de Jesús A que hagas esas grandes maravillas Que solo tu Señor Puedes hacer En cada uno de nosotros Y que las estamos necesitando Gloria a ti amado Dios Gracias Señor Una vez más Gracias Señor El Rey David Con sus salmos Alababa Y clamaba A Dios Hoy nosotros Con sus propias palabras Vamos A vivir con fe El Salmo 140 Que es la oración Del Rey David Pidiendo La protección De Dios Vamos juntos Querida familia En Cristo Con alegría Y con confianza Con deseos De poder sentir La fuerza Que nos atrae A Dios Sentir el deseo De permanecer En su presencia Mientras estamos Orando Y que ese deseo Se fortalezca Y crezca Para que en la presencia De Dios Nos llenemos De su gloria Y de su gracia Para que podamos Honrar al Señor Y gozarnos En su favor Señor Líbrame De los malvados Protégeme De los violentos De los que Traman el mal Y a todas Horas Provocan peleas Su lengua Es aguda Como de serpiente Sus palabras Son como veneno De víbora Señor Protégeme Del poder De los malvados Protégeme De los violentos De los que Hacen planes Para que yo caiga Esos orgullosos Me han puesto Una trampa Me han tendido Red y lazos Me han puesto Trampas Junto al camino Le he dicho Al Señor Tú eres Mi Dios Escucha pues Mi grito Suplicante Señor Señor Mi Salvador Poderoso Tú Proteges Mi cabeza En el combate Señor No concedas Al malvado Sus deseos No dejes Que sus planes Sigan adelante Los que Me rodean Levantan La cabeza Que caiga Sobre ellos La maldición Que lanzan Que caigan Sobre ellos Carbones Encendidos Que los Echen en pozos De donde No salgan Más Que no Permanezca En la tierra El deslenguado Que el mal Persiga al violento Y lo destruya Yo sé Que el Señor Hace justicia Al pobre Y defiende El derecho Del afligido Los hombres Honrados Alabarán Tu nombre Los hombres Rectos Vivirán En tu presencia Amén Oh amado Dios Aquí estamos Aquí estamos Como el Rey David Implorando Tu protección Divina Implorándote Dios Que en este mundo Pleno de adversidades No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Implorando Padre En el nombre De tu Hijo Jesús Nuestro Señor El que por amor Aceptó La cruz Ven A defendernos No concedas Al malvado Sus deseos Señor No dejes Que sus planes Perversos Sigan adelante Tú eres Nuestro Señor Escúchanos Escucha este grito Suplicante Que brota Desde lo más profundo De nuestro corazón Y de nuestra alma Tú Señor Mi Salvador Poderoso Protégenos En medio De las batallas Protégenos Del poder De los malvados Protégenos Amado Dios De los violentos De los que hacen Planes perversos Para hacernos caer Los que me rodean Levantan la cabeza Deseando mal Planeando La maldad Te pedimos Que en tu justicia Divina Caiga sobre ellos La maldición Que lanzan Que caigan Sobre ellos Carbones Encendidos Que los eches En pozos Donde no salgan Más Creemos Señor Que tú Haces justicia Al pobre Y que defiendes El derecho Del afligido Y aquí Estamos Nosotros Empobrecidos Y afligidos Esperando Señor En tu justicia Divina Esperando Señor En tu omnipotencia Para que vengas En nuestra defensa Ante la maldad Y el acecho Del diablo Del diablo Y de sus demonios Nosotros queremos honrarte Y queremos alabar tu nombre Ayúdanos Muéstranos el camino Para ser dignos De tu amor Y danos la fuerza Y danos la fuerza Para vencer Las tentaciones Y creemos Que los hombres Justos Y rectos De corazón Viviremos En tu presencia Y podremos Y podremos lograrlo Si tu nos guías Si el Espíritu Santo En nosotros Permanece ardiente Si tu allanas Nuestros caminos Y nos das Los dones sagrados Del Espíritu Santo Para que no seamos Confundidos Para que podamos Tomar sabias decisiones Y para que podamos Entender Que agradarte a ti Es Procurar salvar Nuestra alma Es poder garantizar Un lugar Allá en tu reino Después de esta vida En ti confiamos Oh Dios Y en ti esperamos Seas por siempre Amado Rey Bendito Y alabado Gloria a ti Señor Queridos hermanos Desde creciendo En la fe Nuestro deseo Es que podamos Acercarnos Al Señor Que podamos Sacar de nuestro tiempo 24 horas Nos da al día Al menos una hora Dediquemos Al amor de los amores A ese que permitió Tu existencia Y que permite Que hoy Puedas respirar Puedas conocer A la familia Que ha puesto en ti Pueda iluminarte Y ayudarte A tener los bienes Terrenales Pero que sobre todo Podamos darle Ese lugar A Dios Que espera Según su palabra Que podamos amarlo Por encima De todas las cosas Porque sin Él La vida Pierde sentido Porque las desgracias Están En el aire Y cualquier instante Nos puede invadir Y no esperemos Esos momentos Para buscar a Dios En la abundancia Y en la salud Busquemos al Señor Él nos espera Él quiere Escucharnos Yo les invito Que en este momento Nos inseremos Con el Señor Y probablemente Muchos No creemos En Él Pero igual La invitación Es para todos El Señor No nos desprecia A nadie Es el diablo El que nos aleja De su camino Yo les invito A que pongamos El corazón En las manos De Dios Y cada uno De ustedes Como lo voy a hacer yo Vamos a tomarnos Este minuto O el tiempo Que sea necesario Para contarle A Dios Lo que Él Puede ver En nuestro corazón Pero que con la libertad Ese libre albedrío Que nos ha dado No puede hacer nada Si nosotros no le abrimos La puerta del corazón No le abrimos Nuestra voluntad Nuestra alma Para que Él venga A hacer sus maravillas A sanar Y a liberar A transformar Y a llenarnos De esa paz verdadera Digámosle Con honestidad Al Señor De que estamos arrepentidos Que queremos cambiar En nuestra vida Estamos contentos Con nuestras debilidades O queremos ser sanados Queremos ser Mejores personas Queremos ser Más dulce Con el prójimo Queremos ser Más cordiales Más amables Queremos sentir El deseo De ayudar Del corazón Sin esperar A cambio Nada Más que la gracia Y la misericordia De Dios Cuéntale al Señor ¿Qué es lo que estás haciendo Que bien sabemos Que no lo agrada? Y cuéntale Que si es que has querido Abandonar esa tentación Y no has podido Cuéntale tu deseo De que Él obre Porque saben que Queridas hermanas Y hermanos Los placeres del mundo Creemos que nos causan Mucha felicidad Pero En algún momento Se destapa La desgracia Y llega A arrepentimiento Que muchas veces Ya es tarde No para Dios Pero si para el mundo Cuando amamos Y nos dejamos Arrebatar Por los lujos Y placeres Del mundo Traicionando Y mintiendo Hay un precio Que pagar Pudiéramos Pudiéramos escuchar Los testimonios De tantos Que han sido Arrebatados Y que renunciaron A la verdadera felicidad Y al verdadero amor De una familia De un ser amado De un grupo De amigos Simplemente Por seguir Por seguir La ilusión Del poder De los placeres Del dinero Y han terminado Sus vidas En soledad Y muchos No han resistido Y hasta Se han arrebatado La vida Los más jóvenes Son los que menos Pueden creerlo Y algunos Más viejos Tercos A pesar de que Dios Seguramente Nos ha dado Muchas alertas A lo largo Del camino Que hoy Tu corazón Lo entregues A Cristo Para que Podamos ver Y escuchar Donde por nosotros Mismos No somos capaces Y dile Si te arrepientes De la vida Que estás llevando O de algunos Aspectos De ella No podemos Mentir a Dios Porque Dios Conoce Solo que cuando Ante su presencia Manifestamos Nuestra verdad Esa que nos acecha Y nos amenaza Apartándonos De Dios Cuando a él Le clamamos Implorando ayuda Para vencer Esos acechos Del diablo Él no se demora Pero tiene que ver En nuestro corazón El arrepentimiento Sincero Y proponernos Firmemente A no volver A pecar Apartarnos De toda ocasión Del pecado Solo con la gracia De Dios Podemos lograrlo Que hoy Podamos entenderlo El Señor Podremos superarlo Y difícilmente Podrá él Obrar sus maravillas En nosotros No podemos Entenderlo Pero así es Y así ha sido A lo largo De los siglos A lo largo De la vida De todos Nuestros antepasados Y de todos Los que vendrán Dios es uno Y eterno Y nos espera Nos ha perdonado Nos ha perdonado El gran pecado Original Y aunque tenemos Que morir Prometió Vida nueva Para aquellos Que lo honran Para aquellos Que lo reconocen Para aquellos Que siguen Su ley Y le obedecen No despreciemos Esa vida nueva Por incredulidad Porque la vida Eterna De la carne La perdimos Por desobediencia Vamos Como pueblo De Dios Y sedientos De su palabra A escuchar Y a meditar Lo que hoy El Señor Nos quiere decir Yo creo Que muchos Sabemos Quien es Pedro Y quien fue Pedro En esa obra De salvación De nuestro Señor Aquella mano derecha De Jesús Aquel que llamó De entre los pecadores Recuérdense Que Dios No escoge A los preparados El prepara A sus elegidos Podamos entenderlo Hoy vamos a escuchar Del libro De los hechos De los apóstoles El capítulo Dos Versículos Del catorce Al cuarenta y uno Y prestemos Atención Porque estas Palabras de Pedro Surgen Justo después De que el Espíritu Santo Los invadió Les arrebató El miedo Les libró De ese terror Que tenían Como cristianos De predicar La verdad De Jesús La verdad Del evangelio Y esas palabras De Pedro Fueron inspiradas Sin duda Por el Señor Por el Espíritu De Dios Que obra Maravillas En nosotros Y que nosotros Podemos contar Con Él A lo largo De nuestra existencia Que podamos Que podamos invocarlo Y clamar Su presencia En nuestras vidas Cada instante Cada momento En cada nueva experiencia En cada situación Al levantarnos Y al acostarnos Perdón Vamos a escuchar Hermanos y hermanas El discurso De Pedro Entonces Pedro Se puso De pie Junto con los Otros Once apóstoles Y con voz fuerte Dijo Judíos Sucederá Sucederá Que en los últimos días Dice Dios Derramaré Derramaré mi espíritu Sobre toda la humanidad Los hijos E hijas De ustedes Comunicarán Mensajes proféticos Los jóvenes Tendrán visiones Y los viejos Tendrán sueños También sobre mis Siervos Y siervas Derramaré Mi espíritu En aquellos días Y comunicarán Mensajes proféticos En el cielo Mostraré Grandes maravillas Y sangre Fuego Y nubes De humo En la tierra El sol Se volverá Oscuridad Y la luna Como sangre Antes que llegue El día del Señor Día grande Y glorioso Pero todos Los que invoquen El nombre del Señor Alcanzarán La salvación Escuchen pues Israelitas Lo que voy a decir Como ustedes Saben muy bien Dios Demostró Ante ustedes La autoridad De Jesús De Nazaret Haciendo Por medio De él Grandes Maravillas Milagros Y señales Y a ese hombre Que conforme A los planes Y propósitos De Dios Fue entregado Ustedes Lo mataron Crucificándolo Por medio De hombres Malvados Pero Dios Lo resucitó Liberándolo De los dolores De la muerte Porque la muerte No podía Tenerlo Dominado El Rey David Refiriéndose A Jesús Dijo Yo veía Siempre Al Señor Delante De mí Con él A mi derecha Nada me hará caer Por eso Se alegra Mi corazón Y mi lengua Canta llena De gozo Todo Mi ser Vivirá Confiadamente Porque no Me dejarás En el sepulcro Ni permitirás Que se descomponga El cuerpo De tu santo Siervo Me mostraste El camino De la vida Y me llenarás De alegría Con tu presencia Hermanos Permítanme decirles Con franqueza Que el patriarca David Murió Y fue enterrado Y que su sepulcro Está todavía Entre nosotros Pero David Era profeta Y sabía Que Dios Le había prometido Con juramento Que pondría Por rey A uno De sus descendientes Así que Viendo Anticipadamente La resurrección Del Mesías David Habló De ella Y dijo Que el Mesías No se quedaría En el sepulcro Ni su cuerpo Se descompondría Pues bien Dios Ha resucitado A ese mismo Jesús Y de ello Todos nosotros Somos testigos Después de haber Enaltecido Después de haber Sido Enaltecido Y colocado Por Dios A su derecha Y de haber Recibido Del Padre El Espíritu Santo Que nos había Prometido Él a su vez Lo derramó Sobre nosotros Eso es Lo que ustedes Han visto Y oído Porque no fue David Quien subió Al cielo Pues Él mismo Dijo El Señor Dijo A mi Señor Siéntate A mi derecha Hasta que yo Haga de tus enemigos El estrado De tus pies Sepa todo El pueblo De Israel Con toda Seguridad Que a ese mismo Jesús A quien ustedes Crucificaron Dios Lo ha hecho Señor Y Mesías Cuando los allí Reunidos Oyeron esto Se afligieron Profundamente Y preguntaron A Pedro Y a los otros Profetas Y a los otros Apóstoles Hermanos Que debemos Hacer Pedro les Contestó Lo siguiente Vuelvanse A Dios Y bautícese Cada uno En el nombre De Jesucristo Para que Dios Les perdone Sus pecados Y así Él Les dará El Espíritu Santo Porque esta promesa Es para ustedes Y para sus hijos Y también Para todos Los que están lejos Es decir Para todos Aquellos A quienes El Señor Nuestro Dios Quiera llamar Con estas palabras Y otras palabras Pedro les habló Y les aconsejó Diciéndole Apártense De esta gente Perversa Así pues Los que hicieron Caso De su mensaje Fueron Bautizados Y aquel día Se agregaron A los creyentes Unas Tres mil Personas Y eran Fieles En conservar La enseñanza De los apóstoles En compartir Lo que tenían En reunirse Para partir El pan Y en la oración Esta es Palabra De Dios Te alabamos Señor Querida familia Nuestra gran pregunta Que me está diciendo Hoy El Señor Que me quiere decir El Señor Con su palabra Vamos a tomarnos Este minuto Para que Podamos digerir En nuestra mente En nuestro corazón Este mensaje Y que Hemos entendido Acerca de lo que Dios Nos ha querido manifestar Amén Fíjense, querida familia, que San Pedro, Pedro el gran amigo de Jesús, en quien encomendó la iglesia después de su ascensión al cielo en cuerpo y alma, y hasta hoy, en la cabeza del Papa Francisco, aquellos que lo escucharon, aquellos que lo conocieron, aquellos que lo negaron, aquel que dudó, aquellos que lo abandonaron allá en la cruz por temor. Hablaban a los pueblos en el nombre de Jesús y con más confianza después que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y ese mismo día dio Pedro este discurso. ¿Y qué nos está diciendo Pedro? La verdad de lo que vio, de lo que escuchó, de lo que aprendió de Jesucristo, de sus labios. Jesús, no de otro hombre humano como cualquier otro pecador que venga a cambiar la verdad. Porque Jesús, siendo hombre verdadero, es Dios verdadero. Vino de aquel mundo, encarnado por obra y gracia del Espíritu Santo a través de María Santísima, la elegida del Padre. Y fue aquel grupo de hombres que escogió el mismo Señor quienes escucharon la verdad de los mensajes de nuestro Padre desde aquel reino. Que eso lo podamos entender hoy. La única verdad que viene de los labios de Jesús es aquella que quedó en manos de los doce y de María. Y debo decir esto con todo respeto para que el Espíritu Santo ilumine y despeje las dudas y las tinieblas y escuchen atentamente. Y escuchemos con humildad como espera el Señor que el demonio no nos pueda arrebatar esta verdad. Cuando Jesús ascendió al cielo, en cuerpo y alma, despidiéndose de la tierra, debo recordarles Fue a Pedro a quien encomendó Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia Apacienta mis rebaños Y ya le había dicho que llevaran esta verdad al mundo porque las promesas de nuestro Padre Dios a través de Jesús era para aquel pueblo y prometido para todas las generaciones tú y yo y nuestra descendencia hasta que vuelva el Señor Ahora bien, punto importante y debo decirles que yo también fui presa en no entender por qué tantas iglesias, por qué tantas sextas si Dios es uno y el único hombre que ha venido sobre la tierra y ha hecho las maravillas que hizo Jesús y que se levantó de la muerte del tercer día ha sido Jesucristo el Mesías, el anunciado por Isaías del que habló el Rey David y ya conocemos parte de la historia de su venida al mundo y de sus promesas y desde allí comenzó el cristianismo cristianismo era uno la iglesia que dejó Jesús para que la conformaran los doce y María y escuchen bien porque lo repito fueron hasta 1570 años después de la ascensión del Señor cuando un obispo católico enojado, arrebatado por el diablo enojado con la iglesia decidió llevarse las escrituras y adaptar la verdad que Jesús reveló a la verdad que Él quiso imponer un hombre de carne como tú y como yo pecador que murió y que no resucitó y allí conformó Él su sexta la luterana fíjense que se llevó las escrituras porque era católico hasta que el diablo en su afán de dividir lo arrastró a establecer su verdad a despreciar a María a ignorar el cuerpo sacramentado alimento para el alma y así tantas cosas que Lutero cambió son nuestros hermanos protestantes hoy día son más de seis mil sextas cristianas y mi pregunta con todo respeto porque el Señor dio libertad porque si queremos seguir a Cristo no lo seguimos por la única y verdadera iglesia que Jesús encomendó no la que Lutero fracturó y debemos entenderlo pero saben que pasa el diablo es feliz cuando usted no recibe esa comunión ese pan sacramentado que es el cuerpo se convierte en el cuerpo de Jesús para alimentar el alma para prepararla para aquel nuevo mundo y no hay manera que la gente lo entienda porque el diablo siembra la cizaña porque nos sentimos bien en la comunidad que vamos y con los amigos que tenemos porque en esa iglesia católica hay muchos pecadores que no se nos olvide lo que dijo Jesús lanza en la primera piedra el que se sienta libre de pecado que quiso decir el señor cuando dijo y los viejos fueron los primeros en irse porque nadie está libre del pecado nadie nadie está libre del pecado no dejemos que el diablo nos siga confundiendo y pensemos tenemos libertad para elegir pero solo piensenlo yo estuve 20 años con dudas y apartado hasta que Dios en esas revelaciones divinas que Él permite cuando hay deseo en el corazón nuestro de descubrir el camino correcto Él muestra Él muestra pero cada uno de nosotros tiene que clamarlo para creerlo y rectificar a tiempo que no lo olvidemos querida familia desde lo más profundo de nuestro corazón con mucho amor y respeto para que lo pensemos todas las veces que sea necesario y yo les quiero agregar unas líneas más muy cortas consecutivas a la lectura que hicimos del discurso de Pedro entre el versículo 43 y el 47 y es importante porque recuerden que aquel pueblo conoció a Jesús y como dijo Pedro fuimos testigos de su muerte de sus grandes maravillas de sus grandes milagros de sus grandes señales ellos lo vieron resucitado lo habían enterrado y lo vieron como murió en la cruz y que después lo volvieron a ver vivo miren lo que le pasó a esta gente escuchen todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno todos los días todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón alababan a Dios y eran estimados por todos y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación y esta es palabra de Dios te alabamos Señor y saben algo importante de estas últimas frases de este pasaje bíblico como aquellos se dieron cuenta que verdaderamente algo había en aquel hombre que recién se había levantado de la tumba y que lo vieron elevarse al cielo sintieron el temor de Dios creyeron que verdaderamente era un ser supremo de otro mundo que efectivamente del reino de los cielos que vino a visitar la tierra se ayudaban mutuamente la palabra dice todos los creyentes estaban muy unidos podemos decir que hoy nuestra iglesia está unida en la misma verdad de Cristo Jesús el hijo de Dios el Mesías el resucitado el que hizo y sigue haciendo milagros y dio grandes señales el que venció la muerte estamos unidos en su verdad y compartían sus bienes entre sí escuchemos vendían sus propiedades y todo lo que tenían y lo repartían ese dinero según las necesidades de cada uno y así hemos sido llamados y han pasado dos mil años y cada quien ha cambiado la verdad a su manera ustedes creen que aquellos doce que fueron los primeros administradores de los bienes de los pueblos pensaron alguna vez en robarse tristemente el traidor que por 30 monedas de plata vendió al Señor pero aquellos sintieron el temor de ver que un hombre se levantaba de la tumba intacto intacto y lo creyeron pero nosotros como no lo hemos visto somos como santo Tomás ver para creer y tenemos nuestra despensa repleta y nuestras cuentas de banco con suficiente quizás para calmarle el hambre a un mendigo o a una mujer viuda o a una mujer que está criando sus hijos sola y no nos importa el paciente que se murió porque no pudo pagarse la quimioterapia hermanos así está el mundo y los líderes que hacen los sustitutos de aquellos apóstoles para administrar las riquezas del pueblo no lo están haciendo con decencia están engañando a los pueblos más vulnerables y los someten a la miseria a la humillación al hambre a la enfermedad porque ni los hospitales ni las escuelas funcionan la Virgen María en sus mensajes lo ha anunciado vendrán depredadores diabólicos a destruir la paz de la familia el diablo quiere destruir a la familia la paz donde Jesús encomendó la procreación para que cada nueva alma cada nuevo ser creado por Dios a través del amor pueda crecer con principios y en paz y en amor pero miren cómo están nuestras familias miren cómo está el adulterio cuánto divorcio y muchas madres orgullosas yo críe a mi hijo sola soy padre y madre y cuánto trauma arrastran esos hijos en su gran mayoría porque no tuvieron porque no tuvieron un papá o porque no tuvieron una mamá porque no sintieron ese amor cuántos niños son infelices hoy día y arrastran esa carencia de amor tenemos tenemos que mirar nuestro corazón y nuestra vida y saber que estamos siendo presas fáciles del diablo que hoy lo podamos entender que hoy podamos entregar nuestro corazón al altísimo que hoy podamos entregarnos para poder ver y escuchar lo que nosotros mismos no podemos con la gracia y el amor de Dios queridos hermanos vamos a hacer una oración especial por los corazones más confundidos y atormentados y muchas veces hasta nos cuesta aceptarlo porque yo no yo no soy acechado por el diablo yo soy puro santo y divino no divino solo es Dios y acechados es toda la especie humana la carne donde hay carne hay acechanza y hay pecado solo con el esfuerzo con la presencia de Dios en nuestra vida y con esa gracia de Dios podremos podremos apartarnos y vencer la tentación porque no es fácil fácil es para el hombre juzgar y condenar pero difícil para el que quiera agradar a Dios y seguirlo según su verdad no la nuestra no nuestras conclusiones es Dios es Dios el juez y es él quien emitirá sentencia en cada uno de nosotros según la manera como vivimos la manera como amamos la manera como perdonamos la manera como ayudamos a nuestro prójimo desinteresadamente porque de otra manera el diablo nos está hundiendo en las tinieblas del infierno que lo podamos creer amado Dios aquí estamos en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo para pedirte por nuestros hermanos más atormentados por los tristes por los perdidos en este caminar por ellos hoy queremos pedirte Señor Jesús queremos darte gracias por todas tus maravillas por todo tu amor por esa misericordia que da a quien no lo merece y decirte que en ti amado Señor hemos puesto nuestra confianza que en ti creemos y en ti esperamos no seremos defraudados porque tu promesa es eterna y nuestro sacrificio por agradarte Señor se permanece firme se mantiene queremos poder con tu auxilio y con tu mano divina con tu palabra poderosa caminar en rectitud según tu voluntad queremos queremos poner muy especialmente en tus manos amado Señor Jesucristo y en las manos de nuestra Santísima Reina Madre la Virgen María todos nuestros hermanos todos y cada uno de nosotros que nos sentimos tristes agobiados cansados abandonados traicionados perdidos en una espesa tiniebla al punto de que ya sentimos perder las fuerzas y sentimos temor de perdernos de apartarnos de ti oh Dios eterno hoy con nuestra confianza puesta en ti Jesucristo y según tu promesa a nuestro Padre en tu nombre pedimos para que nos ayudes y aún a pesar de que cada día me siga sintiendo abandonado pobre y enfermo queremos entregar ante ti amado Dios toda esta miseria toda esta tristeza todo este dolor toda esta pobreza y soledad amado Padre en el nombre de Jesucristo deseamos que nos ayudes que atiendas nuestro clamor que nos puedas perdonar que nos puedas dar una nueva oportunidad que nos mires con compasión y nos devuelvas la paz la salud la alegría el amor la fe la esperanza el bienestar danos de esa felicidad y de esa paz que es eterna y que solo viene de ti con fe Señor te damos gracias nos encomendamos bajo tu amparo y bendición y esperamos Jesús gozarnos de tu gracia de tu bondad y de tu insondable misericordia porque para ti no hay imposibles perdón aquí estamos Jesús plenos de tu presencia divina y gloriosa en un momento sublime te entregamos nuestra vida y nuestra familia te entregamos nuestras necesidades escucha a este pueblo que hoy postrado ante tu divina presencia nos entregamos a ti e imploramos que tu omnipotencia obre maravillas en nosotros permítenos poder con frecuencia adorarte y glorificar tu santo nombre permítenos postrarnos siempre ante ti arrepentidos por nuestra maldad y confiando en tu insondable misericordia confiando en ti mi Dios hoy elevo mis brazos al cielo una vez más para implorarte con pasión para proclamar tu grandeza de Dios y Señor para bendecir tu nombre para pedirte por los enfermos de nuestra familia y del mundo entero para pedirte por nuestra propia sanación para pedirte por los hambrientos para pedirte por los agonizantes de este momento que encuentren Señor tu consuelo y tu luz para ser guiados ante tu presencia pedirte Señor por los que han perdido la paz los que han perdido sus hogares sus familias su matrimonio los que han perdido el amor de sus hijos los que han perdido un ser amado para que concedas resignación y paz consuelo y devuelvas la esperanza para que motives a los caídos a seguir para que nos ayudes con nuestros planes de vida siempre que convengan para nuestra salvación y sea para tu gloria Señor por los pueblos en guerra por la dureza de los hombres malvados para que sean transformados por la conversión de los pecadores alrededor del mundo Señor para que podamos unirnos en una sola iglesia en un solo caminar en un solo pueblo amado Dios ven inúndanos con tu fuerza viva Señor te damos gracias por este encuentro contigo te damos gracias por todo lo que está sobrando en cada uno de nosotros tu misericordia es insondable nos ha revelado Jesús y los profetas y a ella recurrimos en nuestro pecado y en nuestra miseria confiamos en que tú puedes obrar maravillas en nosotros y transformarnos amadísimo Señor Dios poderoso y eterno Rey gracias gracias hoy y gracias siempre y no nos abandones especialmente en las tormentas quédate a nuestro lado y déjanos sentirte muéstranos el camino déjanos conocer tu plan con cada uno de nosotros y cuando yo no pueda entender y cuando yo no pueda amar y cuando yo no pueda perdonar Señor Jesús me uno a tu cruz y soy tu sirineo para que tú también me ayudes en mi camino al Calvario ayúdame tú lo que yo solo no puedo te lo clamo te lo suplico te lo imploro por la sangre derramada por nuestro Señor por ese amor por ese amor con el que tú lo mandaste a morir por nosotros porque tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo a morir por nosotros y te doy gracias Padre y gracias en el nombre de todos los que aquí estamos en oración y gracias por todos los que no te dan gracias Señor que puedan alcanzar tu favor que el Espíritu Santo los envuelve y les conceda la alegría de poder creer y ser transformados Señor por los que nos desprecian por los que nos insultan y nos desean mal imprégnalos de ese Espíritu divino de amor y transfórmalos no endurezca su corazón permítelos doblar rodillas de arrepentimiento y encontrar tu verdad Señor una vez más gracias gracias por este amor sin merecerlo y ayúdanos a poder agradarte a lo largo de nuestra vida terrenal y después de esta vida concédenos un lugar en tu reino ayúdanos a vivir para ganarlo eternamente en tu presencia después de esta vida gracias Señor hoy siempre gracias gracias desde lo más profundo de nuestra existencia confío y espero en ti Señor gloria aleluya Señor seas por siempre bendito y alabado aleluya Señor gloria a ti Señor queridos hermanos una vez más demos gracias demos gracias al Señor una vez más bendito sea el santo y glorioso nombre de Dios por este momento que nos ha regalado por esta fuerza viva que se mueve en nosotros gracias altísimo Señor Jesucristo por esta presencia gracias por mirarnos con compasión y acercarte a nosotros los pecadores gracias porque creemos que has hecho que has hecho maravillas en nosotros seas amado Dios eternamente por los siglos de los siglos bendito y alabado que tus coros celestiales a sus coros nos unimos Señor para alabarte y bendecirte que las aves del campo te alaben con su cantar que todo cuanto respire alabe a Dios santo y glorioso es tu nombre divina tu presencia entre nosotros insondable tu misericordia y tu amor abarca todos los corazones Señor gracias gracias porque en lo adelante cuento contigo gracias porque sé que me acompañarás en todo mi caminar y porque tú estarás atento a que mis pasos no se desvíen Virgen María Madre tú que supiste aguantar tanto dolor sin dudar no preguntaste nunca el por qué y todo lo guardabas en el silencio de tu corazón ayúdanos Madre querida delante de tu amado Hijo Jesús con tu oración poderosa y ayúdanos a poder imitarte ayúdanos a caminar de la mano de tu Hijo y de tu mano Santa Madre junto a todos los ángeles y que desde esa gloria eterna prometida descienda la bendición de Dios y nos acompañe siempre Padre Hijo y Espíritu Santo siempre seas alabado y bendito Señor gloria aleluya Señor aleluya amado Dios seas bendito y alabado gracias Señor gracias por tu bondad y por tu amor gloria a ti Señor a ti Señor a ti Señor